Y ayer instalaron una oficina móvil para los jóvenes construyendo el futuro, allá en Cuernavaca. Las autoridades federales y estatales instalaron este martes la oficina móvil de jóvenes construyendo el futuro en Cuernavaca, en la unidad deportiva Flores Magón, en donde jóvenes de entre 18 y 29 años de edad podrán ser capacitados en un centro de trabajo y recibieron una beca por 5.258 pesos mensuales durante un año. Autoridades aseguraron que previo a este evento masivo varias brigadas recorrieron distintas colonias de la capital del estado para identificar y realizar un balance de condiciones a las que se enfrenta la juventud. Se recorrieron siete colonias, se levantaron 1.500 encuestas para conocer la situación y condiciones que se deben atender en este sector de la población. Y así, vincularlos con empresas, lo que ayudará a detonar la economía de la entidad. Este proyecto tiene la finalidad de brindar acceso a la juventud en empleos lícitos a fin de atender las causas de violencia y otros delitos, señalaron las autoridades. Pues interesante este tema, Julia, muy interesante, porque este programa ¿cuántos años tiene ya? Como dos años o tres, ¿no? Y bueno, no se ha visto o no se ha dicho o no tenemos un estudio que nos diga si realmente, como dijeron ayer las autoridades, pues ha atendido las causas de la violencia y otros delitos. Lo que hemos sabido, eso sí lo hemos sabido en el programa, es que se abusa de él, que se registran muchos jóvenes, quien los registra, pues les dice, pues ay, muéchate con algo y los jóvenes, sí, yo ahí te paso una lana. Y no trabajan, no van a los lugares donde se inscriben, de eso sí hemos escuchado mucho y lo hemos documentado aquí, aquí también hemos comentado del ayuntamiento de Jocutla, donde se dio una versión semejante que no se aclaró nunca. Entonces, bueno, ojalá que realmente esto así sea como ellos dicen, porque se está reforzando este programa. En dos años no sé a cuántos jóvenes ya les dieron empleo y todavía cuántos más tienen esa posibilidad de obtener la beca, pero pues vino ayer una funcionaria federal importante a esta instalación, la encargada de la seguridad nacional, ni más ni menos, así es que, pues bueno, es parte de unas estrategias que están realizando en el país. Por cierto, por cierto, le preguntaron a esta funcionaria de todo lo que se está viviendo, ya sabe, allá en el norte del país, estos, estos jesuitas que fueron asesinados, y la funcionaria, la mismísima secretaria, dijo, no, pues no, aquí no vamos a cambiar la estrategia, así nos vamos de hecho. Así es que, bueno, por eso es importante revisar este programa, sus consecuencias, sus alcances, sus resultados, que hasta este momento no los hemos escuchado.